La recomendación cinematográfica de esta semana la hace una actriz y presentadora colombiana. Fue reina nacional de la belleza y virreina en el concurso de Miss Universo. En cine ha trabajado en las producciones norteamericanas Federal y The Choose and Want. En nuestro país ha protagonizado las películas Bluff y Martínez al atardecer. En estos momentos es la antagonista en la serie de televisión A Corazón Abierto. La recomendación de película que les voy a dar para esta semana se llama Shop Girl. Es protagonizada por Claire Danes, es escrita por Steve Martin, un comediante increíble. La actuación es impecable y la historia es maravillosa. Esta película fue adaptada para teatro por Steve Martin y le fue muy bien. Es una película independiente, no ha llegado a Calderera a Colombia, pero si ustedes son cinéfilos, de verdad no se la pierdan, es increíble. This is the sound of shadow. Claire Danes me parece una actriz maravillosa. No recuerdo en este momento el nombre del actor, el comediante, que no es Steve Martin, sino del actor joven, pero siento que la dualidad que tiene ella entre la risa y la estabilidad dentro de estas dos relaciones es muy bonita. Se da cuenta que el amor y la vida es mucho más simple de lo que uno se imagina y que a veces hay ciertas cosas que lo ponen uno a dudar, sobre todo cuando uno está mirando hacia afuera, hasta dentro de una relación, que es el caso de Claire Danes en la relación que lleva con Steve Martin. La diferencia de edad para ella es totalmente irrelevante. Yo creo que es una mujer que está buscando que la quieran, que la cuiden, que le den todo lo que ella no tiene, que la saquen un poco de su monotonía, de su rutina, pero pues verlos a ellos en acción fue una cosa increíble. Además que la estética de la película es muy bonita, los encuadres, la fotografía, el color. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Cine Magazine. Soy Carolina Gómez y sigan disfrutando del maravilloso mundo del cine. Cine Magazine